Amigos, pues ya estamos de regreso aquí en el gimnasio Bunker Fitness y vamos a continuar con nuestras rutinas y tenemos hoy a un instructor diferente para que también ustedes los vayan conociendo, Denise, ¿a quién tenemos hoy? Claro que sí, bueno pues hoy nos acompaña Luis Díaz, él es uno de los instructores aquí en Bunker Fitness y de verdad que bueno yo estoy encantada de tenerlo porque pues bueno aparte de ser un buen instructor siempre pues estar pendiente de todo lo que nos hacemos, todo el ejercicio y hoy nos vamos a poner a entrenar un poquito la parte superior y ¿qué vamos a trabajar hoy Luis? Hola Denise, hoy vamos a trabajar un poco de hombros, vamos a trabajar la parte deltoides con cuatro ejercicios, empezamos de una vez Pues sí, vamos a comenzar Bueno, lo que vamos a trabajar aquí con este ejercicio es la parte del hombro, vamos a trabajar lo que se llama press militar Ok Cabe mencionar que el ejercicio lo podemos trabajar de tres tipos, con mancuernas, con barras y con poleas En este caso con una niña o con personas de nuevo ingreso Ok, perfecto Hay que de preferencia con el banco para cuidar lo que es la zona lumbar y el dorso Ok, levanta tus mancuernas, George, por favor De acá, hacia arriba Ok Aquí nos podemos apoyar en su gimnasio de algún espejo Sí, claro ¿No? Para tener como mejor la postura Igual, cabe mencionar que mucha gente por falta de conocimiento o técnica Ok Comete el error de bajar hasta acá Esto ya está mal porque involucramos mucho lo que son los tendones y ligamentos del corpo Ok Entonces como base, cuando tu pulgar llega a la altura de la oreja, hacia arriba, no más abajo ¿Ok? ¿Aquí cuántas repeticiones trabajaríamos Luis? De 12 a 15 Ok, perfecto ¿Qué tal, George? Sí ¿Sí sientes el trabajo? Sí, de hecho las siento como un poquito pesaditas A veces luego yo agarro las chiquilinas, ¿no? Pero se ve más rápido el trabajo en el hombro si agarramos un poquito más, ¿no? Que nos cueste Claro Cuando ya no duele, pues ya no está sirviendo tanto Ok Sí, claro, aquí como estaba comentando yo, en cuanto a cuestión del peso, sí está bien que se vaya exigiendo poco a poco, pero sin descuidar la postura Sí, eso es importante La mayoría de gente, al exceder de peso, descuida la postura y es donde vienen lesiones posteriores Ahí está, George, sí Listo Ahora vamos a trabajar laterales ¿En la sección? ¿Las verdes? Sí Ok Ok Ok, bien, Denise ¿Parada? Parada Ok Este ejercicio puede trabajar sentado o parada, en este caso Denise lo va a hacer parada Tres cosas en este ejercicio, las piernas siempre van un poco semiflexionadas ¿Así está bien? Sí, está bien Ok Los codos igual ligeramente flexionados Aquí seguimos trabajando hombro Hombro Ok ¿Aquí cuántas repeticiones es lo que vamos a trabajar? Igual de 12 a 15 Ok, perfecto ¿Para hacer este tipo de ejercicios también tenemos que hacer cardio antes de comenzar? Sí, un calentamiento de 10, 15 minutos en cualquiera de las máquinas para no empezar tan frío Y ya bajamos de la esquina normal Ok, perfecto Ok, continuamos Muy bien Toca Sí A ver, una barrita Una barrita, a ver A ver Una pequeñita Por ejemplo, he visto personas que de repente están entrenando así y estiran el brazo Y empiezan a hacer este tipo de movimientos ¿Es bueno? Es bueno al final Durante la rutina, no porque si bien sabes los músculos son como ligas Entonces, si durante el entrenamiento estás estirando tu músculo constantemente Corres más el riesgo de sufrir una lesión Que todo después de Ok Ok ¿Me siento? Sí, otra vez Igual vamos a seguir con el hombro Vamos a trabajar lo que se llama pres tras nuca Abre un poquito más tu agarrellos Ahí está Eso Igual, atrás de la nuca Y lo mismo que mancuerna Vamos a bajar la barra a la altura de la oreja nada más Y aquí igual sería importante lo que decías de no bajar todos los brazos hasta acá Sí Bueno, ya trabajando frente al espejo puedes notar más tu ejercicio Bajas la barra a nivel de tu oreja nada más De tu oreja para arriba Ni más abajo ni más arriba Es importante, bueno, que todos los que nos ven Bueno, pues asesorarse de alguien que sepa cómo cuidar esa postura para no sufrir lesiones Porque a veces si no tenemos como el asesoramiento Pues podemos estarlo haciendo mal y es cuando vienen las consecuencias, ¿no? Sí, es como te digo O sea, para personas de nuevo ingreso O personas que no han hecho nada de ejercicio Lo ideal es empezar en bancos Y con mancuernas o barras sin nada de peso Ok, perfecto Ok, ¿y con qué seguimos, Luis? Listo Ahora vamos a trabajar lo que se llama frontal Continuamos con hombro Sí, puro hombro ¿Cuántos ejercicios nos recomiendas para esta parte? De cuatro a cinco, nada más Dependiendo también tus objetivos Si es de fin competencia o solo vienes por salud Ok, perfecto El frontal también se puede trabajar con mancuerna, barra y disco En este caso lo vamos a trabajar en polea Ok, perfecto El ejercicio va a ser de acá Ok Aquí ¿Usan los ojos? ¿La altura de los ojos? La altura del mentón Ok, perfecto El mentón Si quieres sentir un poquito más el trabajo No pegues la barra Ok Que sea tu rango nada más este Ok Ahí no involucramos la espalda No Porque yo veo a chicos que le meten mucho peso y empiezan, ¿no? Exacto Que ya no sabes qué parte del cuerpo están trabajando y trabajando ¿Lo quieres, lo quieres, no? Sí, sí, a ver, Denise A ver, vamos a ver Igual, todo ejercicio que sea de pie Las piernas ligeramente flexionadas Y la columna recta, ¿ok? Vas a levantar la altura del mentón Ok Ahí nada más Aquí recomiendas trabajar lento, o sea, el ejercicio para tener mejor trabajo También tiene que ver mucho ahí tu peso O sea, si tu peso es un peso considerable Ok No vas a poder trabajar a una velocidad tan lenta Ok ¿Y si se siente? Sí, ¿verdad? Se siente bien Y si hacemos este tipo de ejercicios, ¿nos crece la parte del trapecio? Sí se llama trapecio, ¿verdad? Sí No Para trapecios hay otros ejercicios como remo al mentón o encogimientos Ok No te crece el trapecio si lo haces bien Entonces hay que cuidar mucho la... Porque ahorita comentaste El movimiento de hacer así ya jalan con la espalda o jalan con el trapecio Entonces hay que cuidar mucho la postura Sí, porque yo cuando inicié Denise en el gimnasio no quería hacer nada de brazo ni de espalda, ¿no? Ok Tener unos brazos Ok, pues vamos a seguir repetimos esta misma serie Serían 4 series de 15 Ok, perfecto Ok, perfecto Vamos a continuar, Jos Un trabajo y dieta Un trabajo y dieta Recordemos que este deporte es un 70% dieta y 30% ejercicio nada más Eso que comentas, Luis, es bien importante porque de repente es lo que comentas, Jos Que de repente vamos al gimnasio y sientes, ¿no? Sientes como los resultados que realmente quieres Y a lo mejor pues yo siempre digo por ahí quizá lo que está fallando es la dieta, ¿no, Luis? Sí, así es Una dieta de 5 a 6 comidas, comiendo en un rango, un lapso de 2 y media, 3 horas diarias Ok, perfecto Si saliendo del gimnasio se me antoja una tlayuda, ¿me hace efecto? No, no creo Todo lo que hice en el gimnasio ya valió Ok, pues sí Así que no, tienes prohibido, Jos Aparte igual, tomar muy en cuenta que después de hacer ejercicio tienes un lapso de 30 a 35 minutos Para ingerir un alimento o tu toma de proteína Y que el ejercicio que viniste a realizar te sea productivo Si no, lo único que hace tu cuerpo es acumularlo como reserva de energía para el día siguiente Ok ¿Sientes el trabajo? Sí, la verdad es que sí se sienten Hombre, a mí me encanta, la verdad es de los entrenamientos que más me gusta A mí es lo que es pierna y hombro, la verdad me encanta trabajar Es importante venir por ejemplo acompañados Si quisiéramos venir tenis y yo juntas como amigas a entrenar ¿Nos podrías entrenar así a las dos? ¿Alternando ejercicios o tiene que ser rutina separada? De preferencia rutina separada porque recordemos que todo el cuerpo es diferente Y los propósitos de cada gente es diferente Quizás si las dos se inician o algo así, al principio sí se puede trabajar lo mismo Tal vez por el primer mes sí podemos hacer esa excepción de trabajar las dos personas al mismo tiempo Pero ya pasando el tiempo, los propósitos y los cuerpos cambian Y todos son diferentes Claro que sí Y pues lo que tú comentabas, que como todos los cuerpos son diferentes Bueno, pues es importante que ustedes se acerquen a una persona que sepa Sobre todo para darles esa asesoría ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y pues que también la alimentación cambie Porque de repente queremos hacer la dieta quizá de la amiga Pero pues como no somos cuerpos iguales Pues no te va a funcionar igual Así que eso es importante, ¿no? Sí, y recordemos que el cuerpo se adapta muy rápido A los alimentos o a los ejercicios Entonces por esto cada mes se te cambia tu plan Ok Se te cambia tu plan alimenticio y tu rutina Ok, perfecto Vamos a continuar con... Es muy importante el cambio de rutina Porque me comentaba, no sé si sea cierto Que el músculo se acostumbra y deja de como de... De tener cambios O lo podemos tener la misma rutina un mes seguido Cambiarla o por semana No De preferencia yo acostumbro a trabajar Cambiar el plan Tanto de alimentación como de rutina cada mes ¿Por qué? Porque como lo comentabas El cuerpo se acostumbra Y tanto en la rutina como en la dieta Ya no lo aprovechas igual ¿Quieres probar los laterales de diferente forma? Sí ¿Con las chiquitas? Sí, con las verdes Por ejemplo Por ejemplo, aquí a Denise que me estaba comentando Que le gusta mucho trabajar el hombro Trabajamos laterales Si quisieras intensificar tu... Entrenamiento Tu entrenamiento de hombro Vas a bajar a esta altura nada más Para arriba 15 Y sientes más rápido el trabajo En el hombro Ok, perfecto Como para tener esa un poquito más de intensidad Y bueno, pues nosotros vamos aquí a continuar entrenando Jos, vamos a seguir haciendo ejercicio Porque pues nosotros todavía no terminamos Vamos a acabar nuestra rutina del día de hoy Pero vamos a continuar con más Así que no se despeguen Porque tenemos muchísimas cosas interesantes Estamos aquí en Zona Bunker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!